Con su permiso, Diputado Presidente, Honorable Congreso del Estado, Prensa. Quiero hacer un reconocimiento público a través de la bancada del Partido Revolucionario Institucional, puesto que el viernes estuvo con nosotros nuestro Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, impulsando la cruzada contra el hambre en los municipios de Navanchau. Y a la vez sumarnos, desde luego, es importante poder reconocer y mandar un saludo a nuestro Gobernador del Estado, Manuel Velasco Cuello, por esa visión y por esa capacidad de poder gestar. Indiscutiblemente el desarrollo social para las comunidades y para los pueblos de la zona altos es importantísimo. Cuando tú visitas una comunidad, cuando tienes la oportunidad de poder convivir con la gente que menos tienes, te das cuenta de la pobreza extrema. A veces los esquemas engañan, pero creo que es importante poder caminar y poder constatar esa pobreza que existe en nuestro Estado. Por eso, en el reconocimiento, nos unimos totalmente al proyecto de la cruzada contra el hambre. Creo firmemente, si los 55 municipios del Estado de Chiapas tomamos esa importancia, desde luego, es un tiempo histórico. De los 122 municipios, 55 municipios de Chiapas fueron tomados en esa cruzada contra el hambre. Y únicamente no es llevarle un vívere o un utensilio a la gente más necesitada, sino desarrollar ese valor agregado que es tan importante en las comunidades y en nuestra sociedad. Por eso yo veo como algo histórico. Lo que hoy se está sembrando, seguramente lo tenemos que cosechar en pronto. Como legisladores, ya casi vamos a hacer un año, el primero de julio, que nosotros fuimos electos. Y final, el tiempo se va. Y seguramente, en la reflexión de ese año de trabajo, nosotros podemos llegar a las conclusiones que estamos haciendo como legisladores. ¿Qué tanta importancia le hemos dado en nuestros distritos? Y hago un exhorto a los legisladores, porque seguramente en su distrito y ustedes hay municipios en los cuales están inscritos en esa cruzada contra el hambre. Y creo firmemente que hay algo que nos atañe muy fuerte, que es el desconocimiento de los programas sociales. Por eso invito a la vez a los legisladores que lo metamos de lleno. Seguramente una parte primordial del trabajo de nuestro presidente de la República, de nuestro gobernador, es caminar en unidad. Creo que la visión es clara. Tenemos que sacar juntos a Chiapas adelante. Es la visión de nuestro gobernador. Y nosotros como legisladores tenemos que apoyar a nuestros presidentes municipales. En efecto, creo firmemente que si unificamos criterio, creo firmemente que si caminamos de la mano, seguramente tendremos un Chiapas diferente. Y hacer un exhorto, desde luego, a que a la brevedad posible, los municipios tomen una bandera de crecimiento y de desarrollo social. Creo, creo que ahí está la solución para nuestros Chiapas. Creo que ahí está la solución para nuestra gente. Si nosotros los impulsamos, si nosotros caminamos de la mano, por ahí está la solución para las comunidades indígenas. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. 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 Gracias.